¿Qué es la subdirección regional de Cuauhtitlán, Iscali, verdad? Así es. Gracias. Mire, se trata de lo siguiente. Le estoy hablando del municipio de Tultitlán, Estado de México. Hace media hora me comuniqué a Toluca, a la Secretaría de Educación Pública, a preguntarles si es correcto que los profesores estén pidiéndole, los directores de las escuelas estén solicitando de regreso las tablets que se les fueron proporcionadas a los niños. Me contestó en Toluca la señorita Micaela. ¿En qué escuela? ¿En qué escuela le están pidiendo las tabletas? Hasta ahorita tengo entendido que son cinco escuelas, pero la que a mí me corresponde es la Mariano Escobedo. Mariano Escobedo. Déjeme checar esa situación. No es correcto. Las tabletas ya pertenecen a los alumnos. Sí, es lo que yo tenía entendido. Desde el momento en que los niños recibieron su tableta, les pertenece la tableta. Queda en resguardo y en poder de ellos y quienes deberán de cuidarla, protegerla, son los alumnos y sus familias. Esa tableta que recibieron ahorita en quinto se la van a llevar para sexto grado. La van a seguir utilizando el próximo ciclo escolar. Es correcto. Y al terminar sexto grado, se la llevarán con ellos a la secundaria a la que ellos ingresen. Entonces, qué bueno que usted me informa esto. En este momento yo me pongo en contacto con la zona escolar. Me imagino que serán todas de la misma zona escolar. Sí, Tultitlán, Jaltenco también, el municipio Jaltenco, Tultitlán, toda la zona. Ahora, ahora, ¿la escuela es estatal o federal? No es estatal. ¿La federal sí tiene que regresar sus tabletas? No, pero las disposiciones de la federación las desconozco. Las disposiciones del estado son que los alumnos conservan la tableta. Por eso le pregunto yo, porque si fuese federal la escuela, ellos tienen otra política, ¿sí? Sí. Y no sabemos cuál haya sido. Si la escuela es estatal, ¿tendrá la CST de casualidad? No la tengo a la mano, pero con mucho gusto se la doy. Pero, ¿sabe qué? Yo también les voy a decir a los papitos que si ven alguna anomalía, pues se comuniquen también aquí con ustedes. Claro que sí, con su servidora, claro que sí. ¿Sí me repite su nombre, por favor? Con todo gusto, soy la profesora Pilar Moreno. Sí, Pilar Moreno. Claro que sí, profesora. Y yo ahorita hablo con la zona escolar. Claro que sí, profesora. Ándale, a sus órdenes. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Sí, ¿con quién te... tú del gusto? Habla Gisela Corona a sus órdenes. ¿Madre de familia? Sí, señorita. Ah, muy bien, muy bien. Sí, a sus órdenes. Oiga, una última pregunta. Sí, el teléfono al que se tienen que comunicar es este al que llame, que es 58 17 97 40. Así es, así es. Qué amable. Muchísimas gracias. Sí, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.